Para entender la vandalización de la escultura de Gaturro hay que entender la historia que ha pasado. Nick es un famoso dibujante que expresa sus ideas a través de Gaturro, su personaje simpático, agradable. En el año 2021, en época de elecciones, Nick realiza un dibujo donde expresa regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo, escribió. A lo cual contestó el ministro de Seguridad. Muchas escuelas y colegios de la Cava reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela-colegio Oort, indicó Fernández en relación con un tuit de Nick. ¿La conoces? Le preguntó con sarcasmo. Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Es decir, es un tuit muy directo donde apuntó directamente a la escuela donde van las hijas de Nick. Por lo cual, Nick manifiesta, siempre recibe ataques y amenazas del gobierno, también de los medios. Pero lo que me asustó esta vez es que se metan con mis hijos. Tengo dos hijos que van a la Oort. Justo el ministro de Seguridad produce inseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!